¿Qué es el Instituto Confucio? Instituto Confucio tiene dos funciones. Una es que estamos enseñando el idioma chino, mandarín. La otra es que estamos promoviendo las actividades culturales chinas, como de Kung Fu, de Tai Chi y de gastronomía, todas las culturas chinas, para compartir con los panameños. Entonces, Itri Confucio es una plataforma que trabaja junto con el gobierno china y el gobierno panameño, en cooperación con darle mucha más oportunidad de educación a los jóvenes panameños. El curso va a continuar, hoy iniciamos, primera clase en el grupo, y continúa abierto a todo el público, que ahora mismo estamos conversando con los muchachos de mayor edad. Pero más adelante también vamos a poner el grupo para los niños. Después de como agosto, viene el grupo de, vienen más profesores, vienen seis profesores, que vamos a poner más grupos de diferentes temas, diferentes niveles de mandarín. Los acuerdos comerciales entre dos países son muy importantes, económicos, inversión, en fin. Pero quizás sean más importantes todavía los acuerdos de intercambio cultural, de intercambio académico, educativo. Porque eso, tal como señaló muy bien el gobernador, trascienden y pasan de generación a generación. Eso es lo que de verdad estrecha las relaciones entre dos pueblos. Aquí en el instituto se ha inaugurado también el Centro de Estudios Chinos. En este instituto, donde va a haber una biblioteca, donde sociólogos, historiadores, antropólogos, podrán venir a estudiar la cultura china. Pero de manera recíproca, en la Universidad de Lenguas Extranjeras en China, en Beijing, van a instaurar un Centro de Estudios Panameños, que es además el primer Centro de Estudios Panameños fuera de Panamá. El primer lugar donde va a estar, va a estar en Beijing. Y esta universidad ya va a inaugurar un centro que tenga estas características, porque a ellos les interesa también estudiar la cultura panameña, que es muy rica y diversa.